¡Suscríbete al canal! Pero antes de implementar compañía 2, ya tenemos que hablar de nuevos registros. Si bien había dicho que hay registros A, NS, TXT, M, XNM, SRB y otros más, cuando implementemos DNSSEC la extensión de seguridad, existen nuevos tipos. El DNSSEC, el LDSSEC. En sí, cualquier registro que hayamos tenido en el formato abierto sin firmar, se va a generar con el LDSSEC. Es decir, va a tener firmado toda esa sección. En el ejemplo, lo verifica de forma comprensible. Después compañeros, tenemos el NXSEC, que es en el caso de que nos dé una respuesta negativa, hay una pequeña determinabilidad que ha implementado por eso ya. NSSEC es, eso te desechaza de forma predeterminada, si no puedes eliminar un error. Eso lo vamos a ver en la siguiente capacitación. Después viene compañeros, esto. Esto es lo que tienen que dar de nuevo. Cuando ustedes compren un nombre de dominio, actualmente les pedimos que nos den el servidor DNSSEC y IP del servidor. Cuando ya implementemos DNSSEC, les vamos a pedir el DNSSEC, IP, que es el hash de su clave pública, de su servidor DNSSEC. Vuelvo a repetir. Aparte del DNSSEC que les pedimos actualmente, cuando compren un dominio ustedes con nosotros, les pedimos DNSSEC y IP. Cuando ya tengan firmado la sola producto, les vamos a pedir este registro. ¿Y esto cómo lo van a obtener? ¿Cómo? Pues ya vamos a obtener este tipo de registro. Es decir, nosotros lo vamos a obtener. La delegación siguiente es la clave pública con la que se ha firmado la zona. Eso me tienen que enviar a mí. A partir de eso se genera cadena de confianza. La cadena de confianza, compañeros, es valida desde origen hasta el origen. Todo a través de la firma digital. Vuelvo a repetir, compañeros. DNSSEC, almaceno de las claves públicas que vamos a generar. DNSSEC, son todos los kits. Actualmente tenemos DNSSEC.bo y DNSSEC.bo. Más abajo tenemos DNSSEC.bo DNSSEC.bo y NAP, ¿verdad? Por cada registro se va a generar uno de estos. Una nueva fila. Y es mi interpreta que es firmado. Recurso signo. O sea, recurso firmado. Por cada filita se va a generar uno firmado. Nuestro DNSSEC como está actualmente va a seguir funcionando. Pero se va a generar una nueva línea confirmada. Esa es mi interpreta en el SIC. Esto lo vamos a dejar para la siguiente clase. Y lo que vamos a aprender a generar, compañeros, cuando ya hemos generado esto, esto, hay que saber sacar la clave pública con la que hemos firmado nuestra zona, como usuarios. ¿Para qué? Para mandar a la persona o valentía que me ha vendido el dominio. En su caso, si ustedes han comprado dominio.bo, cuando ustedes compran dominio.bo, nos pedimos actualmente DNSSEC.bo. O haya tenido firmado la zona, lo vamos a pedir. Este es el registro. O sea, va a ser un formularito donde digan, junte su DS. Pero esto te puede usar de generar. Compañeros, en tema del DNSSEC, se maneja clave pública, clave pública, clave privada. Pero manejamos dos tipos. Esos dos tipos, ¿para qué es? Se le llama CACING-CAY. Ese CACING-CAY, compañeros, es para firmar las zonas. A ver dónde es el bolígrafo. Nosotros tenemos dos tipos de clave. Tenemos el CACING-CAY, el SONSON-CAY. Son un par de claves, compañeros, cada uno. El CACING-CAY es un par de claves. ¿A qué hemos elegido el compadre clave? Pública y privada. El otro, lo mismo, el SONSON-CAY, es pública y privada. ¿Para qué me sirven, compañeros? Ustedes cuando compran un dominio, digamos, van a comprar CACING-CAY.com. Cuando configuro su archivo puntos con él, tienen que firmar, tienen que mandarme el TS. Para eso van a utilizar el CACING-CAY. ¿Por qué? Eso me van a mandar una sola vez. Yo le voy a pedir que me manden el DNS. Y a través del CACING-CAY ustedes van a mandar el TS. ¿Por qué? Porque la otra clave, el TS, lo por escrito, se utiliza para qué? Para sus horas y ustedes. El CACING-CAY es para generar el DS y mandarles a los que les han venido el dominio para generar la cadena de confianza. La otra parte clave es para que ustedes firmen a lo que tienen a este lado, a la parte izquierda. Ustedes no pueden tener subdominios, pueden tener tipos de registro, cualquier cosa. ¿Y eso por qué nos separamos? Para que no afectemos a esto. Si los caras datos tendrían que mandar a cambiar esto. Si ustedes no van a limpiar su DNS principal, a nosotros no le tienen que avisar nada. ¿Por qué? Vamos a utilizar otro tipo de claves para hacer todo lo que ustedes quieran en su zona. Si tienen que cambiar el DNS, ahí no tienen que avisar recién que van a cambiar esto. Por eso se hacen dos tipos de claves. Se lo van a repetir. Le damos el KSUNK para firmar la zona, para comunicar a tu proveedor a que te ha venido el dominio. Y el otro, el SOSUNK, para que tú hagas las configuraciones lo que tú quieras en tu zona. Es decir, puedes tener subdominios acá y puedas firmar tú mismo. ¿Se entiende? Es lo más complejo. Tengo dos par de claves. Tengo una clave privada y una pública. que se llama KSUNK. La clave pública y la privada lo voy a utilizar para firmar la zona. Si lo podemos generar ese archivito, se va a generar la firma de la zona. Eso lo va a hacer para mandarlo al proveedor. En este caso, el dominio.bo. Porque se acaban de comprar un dominio.bo. Necesitan firmar la zona. Y el otro compañero es el SOSUNK. Necesitan firmar su propia zona. Luego se separa. ¿Por qué? Si tú le das ahí, es la misma clave. En cada actualización que ustedes hagan de manera interna, me van a estar notificándome a mí. En cada estado. No tiene sentido. Por eso manejan dos tipos de claves. Cada una de estas claves son un par de claves. Una pública y una privada. El otro también es una pública y una privada. El KSUNK, vuelvo a repetir, es para firmar la zona y mandarle al proveedor. En este caso, al www.bo.com o cualquier dominio que ustedes pongan. La otra clave es para que ustedes confirmen el SOSUNK interno. Es decir, agregan un nuevo registro y tienen que comunicarme a mí, ¿verdad? Ustedes se auto firman con su clave que se han generado. Ustedes trabajan independientemente. Por eso se separan estos dos tipos de claves compañeros. Uno se utiliza para firmar la zona de comunicar al proveedor. La otra para que tú firmes lo que hagas internamente. Así no me estás comunicando cada vez a mí lo que estás haciendo. Tampoco me interesa porque es tu configuración de tu servidor. Yo basta con tener la información de qué DNS tienes, o sea, qué servidor de mi es a tu dominio. Yo te voy a dirigirlo. Todo lo que me indicas a ese DNS. ¿Compleo? Un compañero me dice que tengo que voy a crear un directorio dentro del directorio baile, el TC baile. ¿Para qué? Para guardar mis claves que es un key. Que es un buen key. Crearemos compañeros. Lo que voy a hacer es crear el key. El key. Simplemente creando dentro del directorio que me dice un nuevo directorio que se llama Key. Obviamente, como he creado un directorio, voy a ingresar a ese directorio. Hasta ahí todo lo que vamos a hacer. es un directorio vacío. ¿Para qué, compañeros? Crear este directorio a futuro nos va a servir cuando automaticemos. Ahorita, ¿no? Cuando automaticemos esto que estoy haciendo ahorita, ya va a ser automático. Pero de forma manual hay que entender qué está haciendo. Si no entendemos no vamos a ver cómo trabajar de manera interna es peligroso. Mejor hacerlo manual la primera vez y después lo vamos a automatizar. Pero entenderemos cómo funciona. Ya he creado un directorio. Muy bien. Ahora voy a generar el par de claves. Para eso existe el comandito. Voy a la diapositiva. ¿Dónde está? Para sus compañeros existe el comando que es c.kig como su nombre indica genera ese par de claves que necesitamos. El primer comando la única diferencia es este. Con esta opción que está habilitada con los c.p.k.s.k estoy diciendo que me genera una llave que hizo un key. Es la única diferencia si se ve con el de abajo. Esto por si acaso es para generar más randómico. Lo pueden o lo pueden poner. Pero va a demorar más si no lo colocan. La única diferencia de los dos comandos es este y este. Es que este es el key-sun-key. Y el otro es el key-sun-key. El key-sun-key siempre va a ser de tamaño mayor. Porque es el que te va a comunicar con el promedor con el que has comprado en el dominio. De forma obligatoria tiene que tener mayor seguridad. El otro va a ser de menor cantidad de bits. 1024 es suficiente. Cuando los generemos compañeros con este primer comando obviamente tienes que decirle para qué nombre de dominio estás generando. toca este comandito y te va a generar este. Clave pública y clave privada. El siguiente comando el sun-sun-key te va a generar también clave pública y clave privada. Ya vas a tener cuatro, dos claves públicas y dos claves privadas. ¿Cómo se diferencian? Tienen diferente identificador. Lo generaremos para entenderlo un poco mejor. Lo estoy pegando simplemente lo que dice la diapositiva compañeros. Me dice que a través de este comando genere la clave k-son-key ¿Cómo se diferencia del sun-son-key con esta opción? Aquí, menos f k-s-k-i Con eso estoy diciendo lo que genera una clave k-son-key y siempre el tamaño va a ser mayor y le digo para el dominio n-c-c-t-o para ese dominio donde trabajamos ¿verdad? Usted tiene que colocar su dominio que ustedes han elegido hasta el clave ¿Se entiende esta parte? Estoy generando dos par de claves el k-son-key se diferencia con el menos f k-s-k El sun-son-key no va a tener eso y va a tener menos cantidad de vida en su generación Ejecuten ese comandito por favor Esto compañeros lo ideal lo que va a ser la CIP es que la clave privada y la clave pública nosotros por ser proveedores de unión punto go debería estar relacionadas en HCMs HCMs son como los tokens de seguridad pero a nivel de hardware O sea son tokens de seguridad y más generan par de claves y a ese HCM no se puede acceder de manera fácil Si o si tiene que tener nivel de seguridad alto Pero ustedes no necesitan pero tienen que darle mayor entropía es decir para generar la cantidad de CIP que está diciendo 20-48 tiene que ser la mayor cantidad de mezcla que puede hacer para eso utilizamos esto ¿Por qué? Si tu máquina no es buena y no pones esto se va a mover un poco lento porque tiene que generar la mayor cantidad de naturalidad ¿Para qué más pasa eso le pones esto? Puede o lo pueden colocar esto no es obligatorio pero dependiendo del nivel que es su máquina suele volverse lento o va a tardar en generar a particular los que están indicando como ejemplo simplemente estos compañeros la autoridad utilizando una variable que tiene el sistema operativo para que genere de manera rápida nosotros vamos a comprar HCMS pero ustedes no están obligados a nosotros nos obligan porque somos administradores de una zona completa el punto muy bien se la vemos compañeros el archivo de configuración es que pone el punto obligatorio acabo de generar la clave que hizo un key cuando generan ese tipo compañeros se va a crear el nombre dominio que ustedes han indicado más el identificador y se haga un lsi a lo que ha generado compañeros tengo dos archivos clave pública clave privada del tipo que hizo un key siempre son dos compañeros clave pública clave privada esto me va a servir para firmar mi zona y mandarlo al que me ha vendido el dominio ahora necesito sacar el par de claves que voy a utilizar yo para firmar mi zona y mi es decir todo lo que yo tenga hacia el lado que me creo es poner sus dominios nuevos o sea lo que yo pueda hacer con mi dominio porque yo soy el dueño de ese dominio ¿se entiende hasta acá? ¿se entiende? si tengo más de un dominio ¿se recomienda también votar la misma carpeta no hay problema o creo carpetas para todos con esto reconoce cuando pones el nombre dominio al final te estaba diciendo es que es para que dices el punto bo si vas a comprar jose.com va a ser jose.com tu archivo ya va a llamarse ya no va a llamarse kdns va a ser kd no perdón k jose.com esto por su caso esta carpeta en el siguiente seminario ya no vamos a tener que hacer lo que estamos haciendo ahorita todo se genera de manera automática lo que estamos haciendo es manual todo lo que vamos a hacer hoy día el servidor ya es automáticamente pero es bueno conocer como trabaja a veces cuando no conocemos cuando pasa algo no sabes cómo es funcionar lo hago es el negocio de t y tengo mis dos archivos mi clara pública para el dominio de ns.gov y mi privada para ns.gov si tienen otros dominios se van a clasificar de esta manera no hay que separarlos mejor se tienen un dictum hasta ahí se entiende es la clave que es para firmar mis obras y darle a mi que me vendió el dominio muy bien generamos el otro tipo de clave en la diapositiva está pues también por si que es tu un bonito en la diapositiva también me encuentro en el siguiente comando compañeros si se dan cuenta es prácticamente lo mismo que la diapositiva solamente varía donde la cantidad de bits y no tienen esta opción que es para generar K lo generaremos estamos generando el K esto es ZSK el K SK ya lo hemos generado con esta opción lo que nos falta es el ZSK lo generaremos solamente solamente le he quitado la opción de KCK y le he reducido la cantidad de bits porque esta le he reducido la cantidad de bits es este par de claves que van a utilizar más ¿por qué? para el K si correcto van a ser van a tener que firmar cada modificación con ese par de claves cuando se pase esto a producción ¿ustedes van a definir el tamaño mínimo y máximo de las llagas? todos los NIC tienen políticas te van a decir que generas digamos para tu K es un K 2048 y que tenga una duración de 3 meses eso lo va a llevar a la siguiente clase aquí va a ser más o menos un mes o dos meses más tardar ahí vamos a entrar al tema de políticas les vamos a explicar las políticas que van a tener el NIC indicando que tú que tienes que cumplir que tipo de algoritmo utilizar para que nosotros que firmamos muy bien continuaremos compañeros esto es lo básico este par de claves es el K es un K y el SOM es un K el C el que vamos a utilizar para firmar nosotros mismos eso es porque cada 3 meses hay que cambiar pero no lo vamos a llevar todavía porque lo vamos a complicar todo ese par de claves cada 3 meses hay que volver a terminar y hay que decirle que se active se expire y se cerró dentro del archivo de configuración eso todavía no lo vamos a tocar ahorita lo que me interesa es que firmen antes de 3 meses nos vamos a volver a reunir para hacernos van el par de claves o sea por eso les digo que esto no es el este es el inicio el siguiente es la misma persona que vengan vamos a continuar sobre lo que hemos dejado por su idea que vengan siempre las mismas personas porque vamos a entrar a un ciclo que no vamos a entender cada 3 meses tienen que cambiar la clave si se equivocan en cambiar la clave lo mismo se lo sabe ahorita simplemente vamos a hacer una prueba de firmado antes de 3 meses nos vamos a ver la domina se les va a explicar como generar de forma correcta el cambio el cambio por si acaso y Ana y Karen el que maneja el servicio hace 2 meses acaba de hacer eso ha cambiado su par de claves si se equivocan en el procedimiento todo todo tiene su dinero pero eso es bastante crítico nosotros también tenemos que hacer eso cada cierto tiempo hay que cambiar ese clave hay procedimientos que ya están elaborados para eso en la siguiente clase lo vamos a explicar este par de claves les va a aguantar para cuando para 3 meses pero antes de 3 meses lo vamos a ver para ocultar para seguir avanzando en ese tema por eso como digo este es un ciclo de inicio ¿esto va a aguantar 3 veces o piezas que definirá si siempre se cree o se puede conviviar también en la relación de eso? yo lo genero esto más lo hago ese menos el T cuando yo genero compañía 2 se lo puede definir por ejemplo el Pato 16 tiene ya cabeceras de milas creado publicado y activado como no he puesto ninguna descripción yo lo he creado sin decir cuánto tiempo dura y cuándo se va a activar o cuándo va a estar publicado que son diferentes cosas de forma predeterminada le pone hoy día todo lo pone hoy día ¿por qué? mi intención de hoy día es firmar la zona a la siguiente vamos a generar ya varios par de claves para que interactuaren esto va a ser el que te sirve cada 3 meses tenemos que dar un par de claves indicando que se publique ya no en esta misma fecha sino al día siguiente cuando expire este par de claves no se compliquen con eso David aquí dicen por si acaso cuándo se activa cuándo se desactiva cuándo se desvoca este par de claves es un trabajito que hay que poner en la configuración y decirle sabes este certificado que yo he generado primero va a funcionar hasta la fecha antes que termine esa fecha voy a generar otro par de claves y le voy a decir este va a ponerse el reemplazo del otro en esta fecha pero para eso tenemos que salir a configurar la hora lo que estamos haciendo bueno es lo básico no va a funcionar ya no va a funcionar a la siguiente ya va a realizar más concreto si tu servidor no está sincronizado con una hora internacional o una hora nacional que tengas acá no puedes filmar cosas he generado un par de claves dos par de claves y lo que les respondes los compañeros es hacerlo manualmente vuelvo a repetir en mi archivo que yo he creado esta mañana en el segundo sobre en la parte final voy a agregar posinclus incluyendo a las claves públicas la clave privada no tiene que revelar a nadie solamente tienen que incluir las claves públicas porque a través de la clave pública van a poder hacer la cadena de confianza no son las claves privadas vuelvo a repetir el punto private es la clave privada el punto que son las claves públicas lo que estoy anunciando yo son las claves públicas por eso su nombre es clave pública lo vamos a anunciar basta de otra zona como se hace manualmente lo estamos haciendo compañeros en la parte final de este archivo lo voy a poner dos incluyentes incluyendo un case un case y es un case haremos compañeros ahí se va a dar cuenta un poquito muy bien compañeros lo que me dice es que lo tengo que agregar a mi archivo que he configurado esta mañana y tengo que incluir ese par de claves públicas meto con mi editor favorito y me dice que lo agregué acá al final simplemente estoy incluyendo las claves públicas de mi case y del son 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 claves públicas compañeros ¿y eso para qué? lo estoy anunciando en este DNS en mi zona ¿se acuerdan cuando consultaban que les devuelven nuestros datos? igual van a devolver las claves públicas para eso estoy poniendo este archivo de configuración para poder hacer la cadena de confianza en el siguiente evento que tengamos ya van a incrementarse ahí vamos a llevar el tema de publicación creación reemplazos revocación eliminación todo el concepto pero ahorita nos ponemos ahí va no vamos a terminar rápido no es para un día compañeros es un ciclo pero vamos a iniciar las pruebas vuelvo a repetir ya tenemos DNSSEQ.com firmado la zona el día de mañana el día de mañana si ustedes quieren pueden pedirme que se registre un javier.dsc me mandan su DNSSEQ y empezamos a probar para eso es la clase de compañeros ¿ahí van a ser compañeros? van a tener su par de claves el sobreyector de games le están indicando que claves públicas tienen generadas la siguiente sesión se va a complicar ya van a ser un par de claves y van a ser tres par de claves la publicada es de un plazo y el que está saliendo las revocando pero comenzaremos con lo básico muy bien cuando ya he terminado de agregar compañeros ya tengo mi clave ya tengo de mis dos par de claves que he generado sus públicas lo tengo que firmar la zona compañeros ¿para qué firmo la zona? para que me salga el DS esa valladita que es el archivito que es indicado DS para mandarle a quien me envió el nombre de dominio para eso muy bien como ya averiguaron lo que necesito necesito el nombre de dominio para el cual voy a firmar es decir la zona ¿qué nombre está manejando? voy a poner dnssec punto go y lo voy a apuntar bar kh bind y mi zona se llama dnssec punto solo verifica que todo esté bien como está en la diapositiva si se dan cuenta compañeros están simplemente indicando el nombre de dominio y el archivo que también hemos creado tienes el punto go ahora sí compañeros me acaba de firmar esto les digo compañeros a siguiente sesión van a saber stand by revocados en cada firma siempre tienen que exigir ¿qué clave te indica si estás utilizando? si ya estás en tiempo de explicación de esa clave tiene que estar ya en el proceso de espera de deseducación o revocado siempre va a haber un activo un espera el otro espera de deseducación y otro anulado siempre va a haber eso ahorita no lo van a complicar porque hasta ahorita ya es bastante abstracto encendemos y enlupes un poco el principio son tres sesiones que están previsitadas lleguen hasta ahí por favor firmen su zona eso se llama firmar digitalmente su zona ¿cómo sé que ha firmado compañeros? si me voy a mi archivo donde estaba creado mi zona le hago ns menos lt abar caché bay se ha generado un nuevo archivo compañeros que necesita punto zone punto sign es la zona firmada lleguen hasta ahí por favor dnssec punto zone punto sign compañeros esto es lo que les decía ¿se acuerdan que le decía rrs es un registro firmado esto significa que está firmado el SOA tu SOA original se mantiene no los reemplaza por si acaso el dnssec el dnssec te garantiza ¿qué? la cadena de confianza pero tu SOA sigue existiendo como las configuramos lo que ha sacado es un registro firmado de tu SOA y todos los registros que tengan también van a tener su heredese esto por ejemplo se dan cuenta compañeros de cada registro que tenían ustedes deben irse en ese conjunto bo cajen a los registros firmados de cada registro que tengan si tienen digamos configurados varios registros varios subdominios se van a firmar todas esas zonas eso se llama firmar zona lo más importante en este momento de acá compañeros identificar lo que ha dicho el compañero como se cual es el case un que el SOA las claves públicas compañeros se guardan en la carta el dnsc que el dnsc que uno es el case un que y el otro es el SOA el case un que compañeros siempre va a tener 257 siempre y el otro par de claves siempre va a tener 256 de esa manera se identifica y además al final compañeros está identificado el archivito se acuerdan que había identificado un archivo el 1335 y este es el 3531 veremos en la lista de archivos supuestamente el case un que que tengo acá es el id 13351 si hago un ls sobre los case 1351 esa es mi clave case un que eso lo hace de manera interna compañeros cuando nosotros hacemos este par de claves y le ponemos vemos f y k sk estamos poniendo una banderita que identifica ese tipo de claves como el case un que se entiende practicando va a entenderlo mejor porque tanto trabajo compañeros tanto trabajo compañeros para generar esto aquí está el ds este archivito le tienes que mandar a tu proveedor a quien le has comprado el nombre domínico a través de este archivito se va a generar caña de confianza le mandas este archivito a tu proveedor y desde ese momento se va a empezar a validar a través de la firma hasta llegar hasta tu servidor ya no va a ser como antes que iba y te devolvía y te decía y a partir del número te estaba esperando que el número es el dato si nos va a empezar a validar esta clave le pertenece a la persona que me ha comprado si y va a generar una cadena de confianza ahora la clave pública de root si no conocemos como vamos a validar toda la cadena de confianza eso ya tiene los servidores de mis compañeros cualquier servidor de mi nese jala la clave pública de los grupos porque es la cadena de confianza principal tiene que haber siempre una cadena de confianza autofirmado ¿verdad? autofirmado me refiero a que nadie le garantiza nadie le dice que este es válido si no se autogarantiza su clave pública ya viene de forma predeterminada en un archivo cuando instalamos a partir de esto ya va a generar la cadena de confianza ¿a qué me refiero? preguntas jose.go jose.go antes de cruzivo no lo conoce va a ir hasta el root server el root server le va a responder yo no conozco quién es aquí está su DNS y aquí está el DS que nos ha enviado nosotros ya va a devolver el NS el IP y el DS ¿para qué? para que a través de la firma digital hagan el hash e igualen lo que hemos hecho el ejemplito de firma digital es lo mismo pero las respuestas se agrega a eso aquí en la diapositiva está pues el caso que cosa ya los devuelve a diferencia de la mañana compartidos en cada respuesta de los tres cosas nos devuelven el DS ¿para qué? para igualar la firma digital porque esto ya tienes tu hash es tu hash firmado va a llegar a tu servidor acá y a través de tu clave publicar lo va a comparar y vas a tener el 20 hash lo que hemos visto en el ejemplo hace lo mismo ¿para qué? 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 el DS lo que hemos generado pero simplemente como información esto es tu hash o sea las cadenas de confianza siempre tienen esto los recursivos también hace esto ¿no? cada cinco entonces se me lo pide por esto bien los recursivos también tienen esto este es el 2H porque es para los recursivos a partir de esta clave que generan ya generan la cadena de confianza pues bien compañeros ¿qué tendrá dentro del archivo DS? de todos usted se debe generar esto vuelvo a repetir es el hash de tu clave pública es hash de tu clave pública uno utiliza un hash de más de más de tamaño por eso es más largo MD5 es SHA-1 siempre va a ser mejor que nos manden el SHA-1 nosotros vamos a tener su formulario del NIC adjunte este archivito ahí justamente va a haber políticas que nosotros validemos que todo lo que has hecho está bien pero por la mayoría que hemos visto las políticas de otros países los NIC no se dedican a saber si lo que has hecho está bien pues política dice bajo tu responsabilidad no sé qué modelo vas a optar aquí en Bolivia o sea si nos mandas esto nosotros lo vamos a publicar como optar el DMS nos mandas no nos interesa si funciona tu DMS ¿verdad? nosotros en sus abogos que te apuntemos al DMS que tú has indicado esto es lo mismo no nos interesa si esto está bien configurado solo te vamos a colocar y te vamos a mandar la mayoría de los NIC hacen eso por si acaso hay otros NIC que se dice si tú no se que has indicado que está va a servir no te apuntes se dice que lo cambies o que no pero eso también consume tiempo alguna consulta hasta acá complejo o unido desde ese momento lo vamos a publicar la publicación va a ser complementado la publicación va a ser así como está no hay validación por patroces yo creo que es lo más recomendable porque a veces ustedes no tienen tiempo y prefieren publicarlo que se propague y después empiezan a la aprofundación eso es mucho pasa ¿no? porque otro alternativo sería que rechacen la propuesta o que me mandan y así les configuren bien y es más problemático porque ¿sí compañero? y en un futuro ¿para qué dominios estaríamos implementando este DNSSEC? ahorita estamos he configurado el DNSSEC para el dominio DNSSEC.bo claro ustedes me van a mandar un correo electrónico por algún medio diciendo que van a crear el dominio Javier.DNSSEC.bo ¿con el nombre o un dominio que dice? de cantidad puede ser DNSSEC.bo DNSSEC.bo ¿por qué? el .bo todavía no hemos firmado estamos en proceso el DNSSEC ya está firmado el DNSSEC ya lo pueden validar a nivel internacional cuando ustedes creen su dominio ese dominio también ya lo pueden probar a nivel internacional es para hacer laboratorio obviamente cuando nos saquemos el .bo firmado se va a eliminar todas las zonas del DNSSEC.bo es simplemente de laboratorio para que ustedes empiecen a configurar obviamente el entorno real porque es una firma o sea es una DNSSEC a nivel de servidor ya implementador tienes que tener una idea en la máquina virtual y la pública y la mira a futuro ¿qué se estaría deseando? no sé ¿actualizar el .bo tal vez? no es que toda la zona va a estar firmado todito si todo el .bo va a estar firmado si tú quieres trabajar con DNSSEC no tienes que mandar el DNSSEC ya se va a cambiar el requisito para que podamos ser autenticados no es voluntario vuelvo a repetir el DNSSEC no se emplaza no elimina al DNSSEC es complementario para generar cadena de confianza si tú no quieres tener riesgo que te roben por ese tipo de ataque puedes seguir trabajando es raro también que te roben envuelve nunca se ha presentado un día y cuando ya se para hacer la transición pudiésemos registrar ante ambos servidores el DNSSEC para que no pierda yo disponibilidad en el momento de que esté haciendo la transición o bien estás con DNSSEC o bien estás sin DNSSEC no puedes tenerlo vas a tener que tener dos masters no 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 es vas a tener un master con DNSSEC o sin DNSSEC voy a acompañar y ándale por el público si quieren practicar con la producción o bien porque quieren practicar ¿no? otro seminario por si acaso va a ser igual técnico pero ya hay igual intermedio ya van a saber varios temas que aquí se han rodeado muy bien compañeros espero que os haya gustado aplausos aplausos Gracias por ver el video.